¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos juntos a jugar Somos todos parte Y es emocionante Aquí serás quien quiera ser Te vamos a sorprender ¡Uno, dos, tres! ¡Cardumito! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! Mira quién está Tus amigos se encontrarán A cantar y disfrutar Cartumito y a jugar Aquí serás quien quiera ser Aunque saltes al revés ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh, oh, oh! ¡Cardumito! No, 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 jened ¡Este es como esto! ¡Para limited abogados! ¡Qué pedo! ¡Cardumito! ¡Para instaurar! ¡Cardumito! ¡Gracias!